Soñar con bajar puede indicar el fin de una trayectoria de lo de una actividad siempre que hagamos voluntariamente punta a este sueño, también se relaciona con la moral, sobre todo, cuando llevamos a cabo los actos voluntariamente, debemos tomar conciencia de las cosas, estamos obligados por otros a hacer las cosas, y es posible que si no fuese así, no las haríamos. Soñar con bajar nos augura preocupaciones financieras y problemas en el ambiente familiar y también, nos indica que cumpliremos tan desagrado en nuestras obligaciones sociales, pues estamos en un momento en el que no deseamos tener mucha relación con las demás personas. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no duden en entrar a Interpretación de los Sueños.es Le agradecería, que nos apoyasen dando, clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a Interpretación de los Sueños Significado. En Twitter puedes buscarnos como Interpretar Sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto. Gracias.